Música Lunes de la quinceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 34 al capítulo 11 versículo 1 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No piense que he venido a traer la paz a la tierra No he venido a traer la paz sino la guerra He venido a enfrentar al hijo con el padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí El que salve su vida la perderá Y quien la pierda por mí la salvará Quien los recibe a ustedes me recibe a mí Y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta Recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo Recibirá recompensa de justo Quien diera aunque no sea más que un vaso de agua fría Uno de estos pequeños Por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Cuando acabo de dar instrucciones a sus doce discípulos Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Terminamos hoy la lectura del discurso de la misión del capítulo 10 de Mateo Y lo hacemos con unas afirmaciones paradójicas de Jesús El avenido dice No atraer paz sino espadas y divisiones en la familia Hay que amarle más a él que a los propios padres El que busque con sus cálculos conservar su vida la perderá Hay que cargar la cruz al hombro para ser digno de él Lo que dice Jesús sobre la espada que divide a la familia resulta Lógicamente provocativo y duro de aceptar Para entenderlo es necesario recordar que la familia judía del tiempo de Jesús Era distinta a la actual Era la familia patriarcal En la que el padre y patriarca tenía todos los derechos Mientras que la mujer y los hijos no tenían más que obligaciones Y la sumisión total Eso precisamente es lo que Jesús no tolera Y porque no lo tolera puede afirmar que ha venido a sembrar los conflictos Que simbolizan las espadas Los conflictos que anuncia Jesús en la familia No provienen de lo que ella nos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Cree en Jesús y otros no Lo que Jesús ataca no es un problema de fe religiosa Sin una estructura familiar opresora En la que primero no hay libertad para decidir Y segunda, hay una desigualdad total de derechos entre hombres y mujeres La división que numera a Jesús son conflictos generacionales y de sexo No habla para nada de enfrentamientos religiosos La familia reproduce lo que es la sociedad Y es la institución transmisora del modelo de sociedad existente Y de los valores que la determina El movimiento que originó Jesús en cuanto a movimiento socio-religioso De una revolución de valores Afecta antes que nada la fuente donde se transmiten los valores Y así se perpetúan los conflictos sociales y de relaciones humanas Aquí está el mundo del problema más fuerte Que a muchos nos plantea el Evangelio La página termina con una alabanza Quienes reciben a los que Jesús ha enviado Como misioneros y evangelizadores Los que los recibo a ustedes, me recibe a mí Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría A uno de estos pequeños Por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa Aunque solo sea un vaso de agua lo que les hayan dado Ciertamente aquí Jesús no se contradice De las recomendaciones de paz que había hecho Ni de las benaventuranzas con que ensalza a los pacíficos y misericordiosos Ni del mandamiento del amor a los padres Lo que está afirmando es que seguirle a él comporta una cierta violencia División en la familia, opciones radicales Renuncia a cosas que apreciamos para conseguir otras que valen más No es que quisiera dividir Pero a sus discípulos su fe les va a acarrear con frecuencia Incomprensión y contraste con otros miembros de la familia Del grupo de amigos Hay muchas personas que aceptan renuncias por amor o por interés Comerciantes, deportistas O por una noble generosidad altruista Los cristianos además lo hacen por la opción que han hecho De seguir el estilo evangélico de Jesús Ya se los había anunciado el anciano Simeona María, la madre de Jesús Su hijo sería bandera discutida y signo de contradicción Y lo dijo también el mismo Jesús El reino de Dios padece violencia Y solo los violentos la consiguen La fe si es coherente no nos deja en paz Nos pone ante opciones decisivas en nuestra vida Ser seguidores de Jesús no es fácil Y supone saber renunciar a las tentaciones fáciles de los negocios O en la vida sexual No es que dejemos de amar a las familiares Pero por encima de todo amamos a Dios Ya que en el Antiguo Testamento El primer mandamiento era de amar a Dios con todo el corazón Apoyemos a los misioneros y a todo evangelizador Que nos predica la palabra de Dios Aceptemos a los enviados por Él Hasta un vaso de agua dado en su nombre Tendrá su premio Al final de nuestra vida se decide por estos pequeños detalles Un vaso de agua como un signo de generosidad Para con los que evangelizan Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones